¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 19 horas y esto es Ahora Noticias Express. Este lunes 30 de agosto, miles de estudiantes de todos los niveles educativos en Tlaxcala retornaron a las aulas para dar inicio al ciclo escolar 2021-2022 de forma presencial. En un recorrido que realizó el equipo de Ahora Noticias por algunas instituciones, pudo constatar que las y los estudiantes atendieron y pasaron por estrictos protocolos sanitarios como medida preventiva. En la primaria Luis G. Salamanca, ubicada en la ciudad de Tlaxcala, niñas y niños de diferentes grados fueron recibidos con arcos sanitizantes y con butacas previamente desinfectadas. En la secundaria Presidente Juárez, localizada en la Loma Xicoténcatl, el uso de cubrebocas y caretas será obligatorio, como en el resto de las instituciones de la entidad. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, plantel 01, donde alumnos ingresaron a sus aulas de manera escalonada y de manera ordenada. Las y los padres de familia que forman parte de los comités participativos de salud escolar son los encargados de revisar que cada alumno cuente con su kit sanitario. Tras padecer COVID-19, un paciente puede presentar fibrosis pulmonar y requerir rehabilitación, así lo informó la neumóloga del Hospital General del IMSS en Tlaxcala, Ana Isabel Sánchez Muñoz. La primera instancia a la que deben de recurrir es a la unidad de medicina familiar, pues es el área encargada de canalizarlos con especialistas de segundo nivel para que reciban rehabilitación a partir de radiografías de tórax, pues las secuelas se presentan en distintos pacientes. Es importante identificar secuelas tras superar el COVID para que sea valorado con distintos estudios médicos, pues se calcula que pese a la rehabilitación, 4 de cada 100 pacientes quedan con secuelas permanentes, así como hacer ejercicios pulmonares y respiratorios lo más pronto posible para evitar afectaciones mayores. Culminaron las actividades del programa 10 en 120 virtual, actividad que tiene la finalidad de promover la práctica deportiva, el ejercicio físico y el sano esparcimiento entre la población. El tema fue ejercicio en pareja que incluyó trabajo motriz y de equilibrio. Las actividades fueron dirigidas por el entrenador Yosimar González. En nuestro país, en las primeras horas de este lunes, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo embarque con 643.500 vacunas envasadas de la farmacéutica Pfizer, informó la Secretaría de Salud a través de su cuenta de Twitter. Se precisó que nuestro país ha recibido un total de 29.244.345 dosis. Desde el 23 de diciembre del 2020, nos cuidamos mutuamente. En el arribo, traslado y seguridad de las vacunas participaron 48 elementos del ejército mexicano. Chile, un país que también ha sufrido por las inclemencias sísmicas, ha ayudado a Haití con el envío de 16 toneladas de ayuda humanitaria en tres vuelos que realizó la Fuerza Aérea Chilena, FACH, para llevar estos insumos y los de Panamá y Costa Rica tras el terremoto que azotó al país caribeño. La noche del 15 de agosto, Chile envió un vuelo con ayuda humanitaria a Haití con cerca de 16 toneladas de recursos, entre ellos medicamentos, artículos de primera necesidad, como 11.000 litros de agua y kits de alimentación e implementos de higiene personal para hombres y mujeres. Esto fue Ahora Noticias Express, yo soy Aislet Lira, le deseo una excelente noche, continúe disfrutando de nuestra programación. Lo esperamos en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias.